¿Qué es el partido de Barcelona? Lo que a ellos les gusta o lo que suelen hacer. A ellos les gusta mucho entrar por dentro, mucha pared, se viene Messi atrás, busca tocar, volver a… pero no les gusta centrar, como que no les gusta centrar muchos balones y hemos dejado un poquito abiertos los laterales y cerrarnos mucho por dentro. Si conseguíamos hacerlo un poquito hacia adelante o ellos se equivocaban, tener salida. Si lo hacíamos muy atrás, esperar lo que ha pasado, un acierto nuestro o una equivocación de ellos. Sé que parece muy simple, pero al Barcelona, si no le defiendes así, te hace muchas ocasiones de gol. Hoy ha tenido las suyas, pero también hemos tenido las nuestras. Un partido donde hemos salido a defender para poder ganar un partido. No sé si la frase cuadra muy bien, pero hemos salido a defender para poder ganar porque creíamos o creía yo en este caso que era la mejor manera de poder hacerlo. Gracias. Gracias.